Hola amigos de YouTube, soy González y hoy les vengo a mostrar un vídeo de cómo instalar Windows Media Center en Windows 10, es una aplicación de Windows 7 y hoy les voy a mostrar para tenerlo en el Windows 10, para que sea compatible. Acá lo tengo en Windows Media Center, lo tengo instalado, pero se lo voy a mostrar cómo se instaló. Bueno, como saben, en la descripción del vídeo les voy a dejar dos links para descargarlo. Les voy a dejar un link para las computadoras que tienen 64 bits y otra para las que tienen 86. ¿Cómo darse cuenta cuántos bits tienen? Bueno, vamos al inicio, haremos clic derecho y vamos a sistema. Hay el sistema, ahí vemos que dice sistema operativo de 64 bits por 64. Entonces, una vez que nos fijamos cuántos bits tiene, vamos a elegir alguno de los dos links del cual es para 64 bits y vamos a descargarnos eso. Entonces, esto, la carpeta, así se lo muestro mejor. Bueno, una vez que hayan descargado el link, van a tener el archivo este, WinRAR. Lo que sí tienen que tener en cuenta, para los que no tienen, un programa que se llama WinRAR. Vayan a Google, tocan descargar WinRAR y hay varias páginas web a donde lo podéis descargar el WinRAR. Tienen que tener ese programa para poder hacer esta instalación. Bueno, entonces, uno que tenemos el WinRAR instalado, vamos a dar clic derecho en el coso, en el archivo. Lo que sí, este archivo lo tienen que tener en la pantalla, en el escritorio, no en la carpeta de carga. Yo les diría que lo tengan acá. Bueno, vamos a dar clic derecho y vamos a poner extraer aquí. Entonces, ahí nos estará extrayendo una carpeta que se llama MWMC64. Bueno, una vez que se nos puso la carpeta esta, la WMC64B, vamos a entrar a la carpeta con doble clic. Uh, ¿qué dice? Vamos a entrar a la carpeta. Acá ven que hay muchas cosas. Está uno BIM, uno TestWrite y uno Installer. Bueno, primero lo que vamos a hacer es poner el TestWrite. Primero nos aparecerá una imagen rápido y después aparecerá esta imagen. A continuación, a continuación se las voy a mostrar. A ver. A continuación se la voy a mostrar. Bueno, seguimos con el video. No sé si vieron la imagen de recién. Bueno, cuando les aparezca esa imagen, todas esas listras lo van a cerrar y van a poner la carpeta Installer. En la carpeta Installer, no es que cerramos el TestWrite cuando aparece la imagen esa que mostré antes, van a poner el Installer Windows Media Center y les va a aparecer la siguiente. Una vez que les aparezca la imagen que les mostré recién, ya tendrán instalado el Windows Media Center. Y para ver si está instalado, vamos a ir a Inicio y vamos a poner Accesorio Windows. Entonces, ahí ya vamos a ver que les aparece nuestro Windows Media Center. Vamos a iniciarlo. Y acá tenemos Windows Media Center. Ahí lo tenemos. Como les dije, una vez que la imagen que les mostré recién, que tenía que entrar a la carpeta Installer, bueno, esa parte, una vez que entraba, le iba a aparecer de a poquito una letra. Bueno, en la imagen que yo les mostré, una vez que les aparece todas esas letras, y arriba tendrá otra letra, una vez que les aparece todas esas palabras. Al final, se les cerraba solo, no me acuerdo si se les cerraba solo, lo cierran ustedes. Si se les cierra, será solo, una vez que ya vamos a acceder a Windows y ya tendríamos instalado nuestro Windows Media Center. Bueno, muchas gracias por ver el video. Soy Bolón y González, y si le fue exitosamente, si le anduvo bien, pónganme en los comentarios. Y muchas gracias por ver mi video. Chau, chau.